Bueno, soy Jaime Sánchez Nava, soy pintor autodidacta y muralista involuntario también. Llegamos a esos extremos y pues aquí estamos trabajando. Esto está pintando actualmente, maestro. Estamos pintando un proyecto que surge del Ayuntamiento de Córdoba. Es un mural en donde me pidieron que incluyeran los elementos y las escenas más distintivas de Córdoba. Aquí está una pareja que simboliza o representa a los primeros pobladores de esta zona. No ha quedado muy claro si son Olmecas, pero bueno, al parecer ese es el origen de esta gente. Y ahí representan un poquito el origen de la región, de la zona. Después, en la parte de abajo, hay una escena de la batalla del 21 de mayo. Tratando siempre de tener una continuidad plástica para no romper la armonía del mural y proponer una continuidad tanto de hechos como... En la parte alta, ¿qué hay, maestro? De arriba vemos a Diego Yanga, el personaje destacado de la región. Junto están cuatro de los 30 fundadores de la ciudad. Después está en la esquina, como representante de la arquitectura colonial, está en el Teatro Pedro Díaz. A lo mejor de él encontramos la leyenda del origen de la soledad. Arriba otro edificio, una fecha de la colonial de la escuela Francisco Maduro. Maestro, ¿qué más vas a plasmar aquí? En donde está la máquina de la vía, el guatisquito, alguna escena de la producción, portadores de caña y café, el edificio donde fueron firmados los desatados, que es la esquina de los portales, el portal de Ceballos, la mulata de Córdoba, como le dían. ¿Y cuál es el fin de plasmar este mural, maestro? ¿Para usted qué significa? Ascendente, porque siempre los proyectos y los retos de este nivel, para un pintor, son pasos a favor. Ahora, artísticamente también, por supuesto, que representa un reto. Hay una propuesta muy personal como pintor. Creo que han respetado a las personas que me contrataron, estilo, mi lenguaje. ¿Desde que empezó usted la elaboración, la preparación de las paredes, vimos que hicieron algunas modificaciones? Yo tenía la pared unos 5 o 7 centímetros hasta llegar a la piedra original. Después se recubrió esa piedra con un sellador para evitar dejar pasar la humedad. Posteriormente se aplicó concreto, cemento, pero sin cal, sin yeso, para que no absorbiera la humedad. Después un alizador y al final el color ocre que es. ¿Y qué maestro? ¿Qué pinturas está utilizando? ¿Qué tipo de pinturas? Son pinturas profesionales, especial para murales en exteriores. Pensando en que resistiera a este que está en el interior, aún más la humedad que existe en Córdoba. Nos comentaba hace rato que hizo usted una mezcla por ahí de estilos. ¿Cuáles son maestro para que quede también en... conozca a la gente? Sí, bueno, a veces el estilo bien personal del artista es difícil de comprender. Y lo que yo busqué fue que el mural lo digiriera a la gente de manera más fácil. Entonces, pues fusioné digamos que el estilo figurativo con el orgánico que yo lo sumo a manejar. Y creo que ha dado un buen resultado. O sea, la respuesta de la gente ha sido positiva. ¿Cuántos años puede durar este mural maestro? Dándole un mantenimiento al mural, al edificio. Pues puede irse de 50, 80, 100 años para cubrirlo, de los niños principalmente. Que son mucha la ciudadanía que viene al ayuntamiento a hacer trámites. Sí, bueno, por supuesto que se ha pensado en eso y en todos los murales de la Ciudad de México. Es un país que se ha identificado por sus muralistas, por sus murales en edificios históricos. He pensado, voy a probar, voy a hacer algunas pruebas como una resina de fluretano o hace agua. Para que esa película proteja de las manos de la gente. Y se pueda, con un trapo húmedo, simplemente mantenerlo. Bueno, se lo digo sinceramente maestro, le agradezco la oportunidad de que me tenga aquí en sus espaldas pintando parte de la historia de la ciudad. La gente que valora mi trabajo. Con mucho gusto, pues, yo como así era primera que tomo unos solidos, los repagos. Cuidado con todo esto. Maestro, aquí hay quien está pintando usted. A ver, comentenos maestro, ¿qué está haciendo? Poniendo el fondo, he estado haciendo unas pruebas para caudar, pero siempre sobre la marcha vas improvisando los colores porque es imposible tenerlos. Igual, y a la hora de pintar, improvisas mucho y cambias colores y combinas y en fin. Juegas con las pinturas. En lo que se trata en la pintura es de divertirse. Y yo me divierto. Si no, no pintaría. Esto para mí es divertido. A veces la gente me pone... Me dicen que si me dieron fecha yo les digo que no porque... Pues no es una casa lo que estoy haciendo. Ni una mesa de madera. Es una obra que requiere el mejor estado de ánimo. Sí, porque a veces le hemos visto que pinta usted una hora, a veces pinta usted mediodía, a veces pinta usted en la tarde. Exacto, así es, así es. ¿Cómo se inspira, o sea, qué lo motiva a venir con ganas? Mira, como cualquier persona, o sea, si tú sabes que tienes problemas en tu casa, o cuando vieras negociando, o no sé, este... Problemas con los hijos, o con dinero, en fin. Igual, yo soy... Hay pintores que trabajan y pintan y producen más obras cuando están bajo presión, o bajo un estado fuerte de depresión, como Edward Munch, por ejemplo, como Goya, no sé. Yo no, yo soy un pintor muy de un don, y tengo que estar feliz, y mi casa y mi vida tienen que estar en orden. Me decía usted de los correos electrónicos que le estaba apuntando en su libreta, ¿para qué es, maestro? ¿Qué va usted a hacer? ¿Qué quiere usted? ¿Qué proyecto tiene usted con eso? Platíquenos, maestro. Pues mira, eso es una sorpresa para... Fíjate que estoy apuntando a la gente, a la gente que yo veo, que le llama la atención mi obra, que les gusta mi trabajo. Obviamente, es para invitarlos a un proyecto que tengo. Bueno, son dos proyectos que tengo hoy, pero no te los puedo contar, porque quiero que se dan... Pierden el efecto sorpresa. La sorpresa, pero bueno, tiene que ver con mi trabajo, con mi pintura, ¿no? No, pues vamos a esperar todos esa invitación, con gusto, creo que no, claro que sí. Maestro, un mensaje más que quiero usted agregar al canal de YouTube Córdoba México. ¿Qué le deja usted al pueblo de Córdoba con su trabajo? Uno como pintor, a veces no piensa mucho en lo que trasciende su obra, porque está uno más preocupado en el trabajo que hace día con día. Como mucha gente, yo disfruto mi trabajo en el momento, y la trascendencia, pues, depende de la gente. A uno, uno nunca se puede autonombrar artista. Quien lo hace, autonombra artista, es la gente. Entonces, yo, en 30 años de trabajar como pintor, he recibido el favorecimiento de la gente. A la gente le gusta mi trabajo, son cientos de cordobeses que me han hecho un favor. Entonces, yo no tengo más que agradecerle a Córdoba y espero que esta obra, como muchas otras, que están en sus manos, en sus casas, como originales, como reproducciones, en sus negocios, también las disfruten y les guste mucho. Y esperemos que esto también sirva para que, cuando el turista, el extranjero, el gente que venga del interior del país, nos visite y podamos ofrecerles algo más que mostrarles a sus cámaras fotográficas. Por aquí, reportando para YouTube, Córdoba México, José Manuel Rodríguez. Gracias, maestro. Gracias.